Desde que te marchaste, se acabó la alegría en mi corazón Desde que tú te fuiste, me he vuelto a ser feliz Hoy te miro más linda que nunca Te imagino con el otro, paseando por los lugares Mi lindo pueblo Cerralco, yo no te cambio por nada Tierra de padres y hermanos, tierra por mi bien amada A una, a las dos y a las tres, se fue mi mujer No aguantó, no aguantó, no aguantó, nada sin comer Quiero emborracharme de sentimiento, porque la mujer que yo más quería me traicionó Quiero gozarte una vez más Y recordar de lo pasado